¡Hola, Toño! ¿Cómo estás, amigos de Mexicanos por España? Aquí andamos desde Guadalajara, México, saludándoles y mandándoles un abrazo muy especial. Algunas personas me han preguntado, bueno, el programa es Mexicanos por España o Mexicanos en España? Y me argumento, bueno, para contestarles, la respuesta la tiene Toño, por supuesto tú, Toño. Mexicanos por España para mí es que pasan por España y Mexicanos en España es que están en España, que radican en España. Pero finalmente es lo mismo, les mando un afectuoso, cariñoso y respetuoso saludo a todos, a todos los mexicanos que habitan allá, en todos los rincones de la península ibérica. Bueno, pues termina el Campeonato Mundial de Clubes. Finalmente los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya iba a decir Nacional Autónoma de México, no, son los Pumas. Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León llegan a la final con el mejor equipo del mundo en la actualidad, el campeón de Europa, el Bayern Múnich y finalmente el equipo Teutón, el líder de la Bundesliga, el Bayern, los vence un gol a cero. Pero vaya que lo que su trabajo al Bayern, un equipo Tigres bien plantado, un equipo mexicano que vendió muy caro la derrota, incluso tuvo varias oportunidades para marcar gol, lamentablemente no se pudo hacer. Pero bueno, ahí queda, ahí queda lo que hizo Tigres en los anales de la historia del fútbol mundial. Y que quede bien claro, no se trata de conformarse porque nadie se acuerda de los segundos lugares. Pero ciertamente, ciertamente en una competencia de esta naturaleza en donde juegan los equipos campeones de cada confederación, lo he hecho por Tigres, por el equipo mexicano, hasta la fecha nadie lo había hecho, llegar a la final del mundial de clubes. Así que vaya nuestra felicitación al Tuca Ferretti, técnico de este equipo, a los jugadores, a Guignac, el francés que finalmente obtuvo el botín de oro porque fue campeón goleador de este certamen. Y bueno, a Nahuel Guzmán, a Javier Aquino, a Pizarro, a Carioca, a Carlos Alcedo, a Rodríguez. Entonces, en fin, este equipo conformado con estrellas mexicanos y estrellas de otras latitudes. Felicitaciones para todos ellos. Bien hecho. Y ahora hablando de la cuestión del festín gastronómico que tenemos cada fin de semana. Hoy casi nadie le hace caso, le hacemos caso solamente a los platillos así muy folclóricos, muy, muy de gourmet, así del gourmet mexicano gastronómico. Pero hoy vamos a hablar de algo muy sencillo, pero algo que realmente cada fin de semana yo creo que es el platillo que más se consume a nivel, por lo menos a nivel nacional. La famosa carne asada. Sí, la carne asada, mi estimado Toño, que seguramente tú allá, en donde radicas allá en España, pues también seguramente la haces constantemente compartiendo con tus amigos y con tus familiares. Acá en México es toda una ceremonia, es una costumbre cada fin de semana, en las diferentes casas, en colonias, en fin, hasta en los departamentos tienen su famoso asadorcito, ese asadorcito donde caben uno o dos visteces. Y hay aquellos asadores enormes donde caben, al mismo tiempo caben un costillar y caben cuatro o cinco visteces o diez visteces y caben las cebollitas y caben las calabacitas, en fin, todo lo que quiera uno preparar en el asado. Son verdaderas ceremonias, las famosas carnes asadas, que cada región de México tiene diferentes maneras de preparar. Uno solamente con pura sal de grano, otros le ponen ya algunos condimentos como limón, ajo y hasta con cerveza. En fin, cada quien prepara su carne asada como cada quien quiera, pero lo importante es compartir con la familia. Pues es nuestro festín, nuestro viaje gastronómico del día de hoy. Por favor, sígase cuidando, respete a los demás, respete a sí mismo, no salga de su casa a donde vaya sin su cubrebocas. Allá aquí en México le decimos cubrebocas, allá en España le dicen mascarilla. Su servidor Miguel Valencia Roblin les manda un fuerte, un fuerte abrazo. Vale. Gracias. 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 Gracias.